Yo quiero que no llores, ni que tus oraciones me dé su bendición Yo quiero que no sufra, yo quiero que no llores, ni que tus oraciones me dé su bendición Yo quiero que no llores, ni que tus oraciones me dé su bendición Yo quiero que no llores, ni que tus oraciones me dé su bendición Yo sé que en este mundo, no llores, ni que tus oraciones me dé su bendición